Vamos allá con Fútbol Madrid 2021, hoy tendremos partido de Subshanton, va a ser partido de la Liga Inglesa y luego posteriormente tendremos el partido contra el rival más fuerte que vamos a tener en la fase grupo de la Champions League el rival con el que de primeras no nos jugaríamos en la clasificación, pero si hay que dar quién queda primero y quién queda segundo nos referimos al Atlético de Madrid, ambos los dos equipos hemos ganado los partidos que teníamos previamente es decir, el Atlético de Madrid le ganó al Jumbois y luego posteriormente le ganó al Astana y nosotros en cambio también le ganamos al Astana y luego posteriormente también le ganamos al Jumbois con lo cual nos enfrentamos los dos con 6 puntos habiéndonos ganado tanto a los dos equipos más débiles y ahora pues bueno, nos enfrentaríamos para ver qué sucede y a ver qué pasaría para quedar, quién primero y quién segundo vuelvo a repetir, el Astana y el Jumbois pues bueno, lucharán en teoría para ver quién pasa a Europa League y el Chelsea y el Atlético de Madrid no lucharían por la clasificación sino por ver quién queda primero y quién queda segundo y bueno, pero antes de todo eso tenemos un partido contra el Subshanton el partido contra el Subshanton como veis es después de un parón de selecciones un parón de selecciones que bueno, veremos a ver cómo nos tratan realmente generalmente siempre hay alguna lesión, siempre hay alguna cosita entonces bueno, iremos viendo así que nada, esperaremos a ver estos días que vayan pasando esperemos a ver que no hayan lesionados y a ver en qué condición física nos vienen y es probable, es probable que contra el Subshanton haga más rotaciones porque el partido contra el Atlético de Madrid es bastante fuerte qué es lo que pasa, que entre el posible cansancio de ciertos futbolistas más alguna lesión específica y que del Subshanton no me termino de fiar porque van novenos por ahora pues veremos un poco cómo planteamos el equipo bueno, a ver, ya queda bastante poquito para el partido concretamente dos días y ha habido alguna lesión sí, ha habido lesión se lesionó Kylian Mbappé lo que pasa es que fue un poco raro porque se lesionó Mbappé al principio, no sé, después de llevar dos o tres días del parón y no me ponía, y no me ponía cuánto tiempo está lesionado ni el qué, simplemente puso que es una baja será una baja durante, no, perdón, durante no bueno, no puedo buscarlo, vamos bueno, espérate, ¿de qué puedo buscarlo? si es que voy yo que Mbappé me sale es que quiero enseñarse el mensaje porque es que no me ponía cuánto tiempo de baja va a estar Mbappé, a ver, uy, Mbappé ahí me debe salir, ¿no? Mbappé lesionado con Francia mira ah, pues sí que me sale sí que me doblía, pues no lo vi, ¿eh? entre cuatro y siete semanas vale, pues no me salía bueno, no lo había visto, pero sí que me sale vale, pues entre cuatro y siete semanas estará Kylian Mbappé lesionado eh... así que, bueno, pues pues mala noticia, la verdad la verdad bueno, a ver, eh... ya ocurrió hace tiempo, pero el Chelsea perdió su último encuentro de su Santos, joder, y voy yo y quiero hacer rotaciones es que para matarme incluye este de cara al encuentro espérate un segundo perdonad, es que la perra tiene un... unos... un problema aquí y tengo que evitar que se rasque y es que le pica y no puede dejar que se rasque entonces, bueno, eso eh... estas cosas son divertidas son un equipo de calidad están jugando bien el problema de las secciones es que no cuidan... bueno, no es verdad que no cuidan jugadores suficientes pero es que, tío es un jugador... un segundo perdonad es un buen jugador esperemos que hagan piña no sé a qué estoy respondiendo ahí un momento eso es lo que forma parte de este deporte en nivel se merecen todos los servicios esta recibida es un jugador top vale eh... aquí sin comentarios y ya estaría es que mi perra tiene aquí unos... mi perra es una perra que le encanta cazar caza conejos, liebres eh... topillos caza un montón de cosas vale entonces una de esas es que hay unos hongos que son lo voy a llamar coloquialmente porque no se le llama así vale es el hongo de los topillos y ya ya le ha salido aquí entonces eh... está tomando medicamentos y este lo que tiene aquí le pica entonces hay que evitar que se rasque entonces, bueno, pues hay que estar ahí insistiendo entonces, más que nada eso como la tengo ahí detrás pues eso bueno, vamos a ver buzón, vale, aquí nada y vale venga, vamos con el primer partido bueno, el subsantum la verdad, tenemos dos partidos complicados y luego tenemos por ahí al Leicester que me imagino que fácil no será ya veremos qué equipo sacamos contra el subsantum pero es que es que claro, tampoco es que tenemos que ganar el partido, tío es que tampoco podemos hacer tantas rotaciones pero es que luego el Atlético de Madrid, macho es que quedar primero puede ser la vida, tío puede ser que no no puede ser que quedemos primero y tengamos mala suerte pero es que puede ser la vida madre mía no sé va, ganó el Manchester United y además ha ganado el United es que tenemos que ganar ganó el Liverpool ganó el Liverpool ganó el United solo falta haber ganado el City ha ganado el City también nada, tenemos que nada tenemos que ir full, chicos tenemos que ir full o full o tres cuartos de full algo así pero mierda bueno ahora a ver qué equipo sacamos pues mirad he decidido hacer lo siguiente va a ser equipo full titular y los que estén disponibles para jugar contra el Atlético de Madrid y tal jugarán contra el Atlético de Madrid full titular ¿vale? es lo que he decidido y si luego pues yo que sé que Zaniolo Edmount están muy casados y yo que sé James también pues meteremos a Otto no sé quién pero de primeras full titular en este partido y lo quedé para el otro ya está bueno centros vamos a poner centros por centros rápidos enfocados al juego por la leche decir dónde está Zaniolo con pases directos y ahí hemos dado todo el juego esto pues no se ha visto modificado nada luego aquí pues línea ofensiva estándar y la adelantada bueno la ofensiva un poquito más adelantada aparte de esto tenemos puesto las instrucciones individuales que lo vemos aquí pues en cuatro de sus futbolistas y venga vamos a ver bueno el equipo del rival sí que es verdad que tiene unos jugadores interesantes por ejemplo Inks que justamente hay de los que salía pues desde los interesantes también está Jota que es de los interesantes está Andreas Pereira que es de los interesantes bueno tiene algunos jugadores jugosetes la verdad así que venga vamos allá tenemos que ganar lo hemos visto el City ha ganado el Liverpool ha ganado el United ha ganado creo que el Todeshan todavía no había jugado creo pero bueno habían ganado sus respectivos partidos así que es verdad que algunos con unos resultados justitos justitos creo que por ejemplo el Liverpool ganó 1-0 pero han ganado al fin y al cabo con lo cual nosotros tenemos que ganar no me espero un partido fácil el subsanto es un rival que nos suele dar problemas la verdad y por ahora irrobenos pues mal nos están yendo entonces bueno veremos sí que es verdad que todavía estamos iniciando la temporada y tal pero bueno iremos viendo poco a poco venga uy que pena pregunta ¿creéis como yo que el pase de Pobal le sale un poco mal? yo pensé que el pase iba para Mount y creo que el pase se le queda corto lo pilla Haaland tras un feo de defensa y un poco raro ahora muy mal Haaland la definición ha sido horrorosa de Erling pero muy mala tampoco es corto tiene que soltar la pelota no yo creo que no hay pues yo creo que no hay penalti me gustaría me gustaría haberlo repetido yo la verdad en directo no me dio sensación de penalti creo que lo van a dar sinceramente porque creo que el Barbe va a ver que hay en contacto exacto o sea el árbitro ve penalti el Barbe va a ver si hay contacto si hay contacto otra cosa es que sea suficiente no realmente para ver penalti pero si el Barbe hay que hay contacto penalti yo la verdad tengo dudas no sé a lo mejor si es un plan de clarísimo a lo mejor si yo la verdad me he dejado un poco de duda porque yo lo que vi fue que vi porque pelota toca lo que pasa es que a lo mejor si que es verdad que toca pelota y toca pelota tobillo y no se que entonces bueno eso puede ser vale me cago en su madre tío Mohamed Salisu tío Salisu no se ha empatado demasiado rápido bueno dos goles balón parado el primero para nosotros deben a los 11 metros y luego un centro perfecto muy mal creo que es Tomori es Tomori el que calcula muy mal bueno calcula mal no pero bueno se calcula mal se le va a la marca no gana en el salto o sea Tomori yo diría que es Tomori si no me equivoco el que la ha cagado en esa jugada bueno pues nada una pena partido muy igualado por ahora lo que os comentábamos el Sub-Santo es un equipo que siempre nos cuesta siempre nos cuesta van séptimos ahora mismo ahora mismo están en puestos de Europa a ver como veis bueno están en puestos de Europa fijaros que tienen un partido menos que el resto tienen 8 aun jugándose este partido que ni siquiera ha acabado bien Tomori no estra venga bájala eso es venga 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 vamos vamos jalarás rápido define 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 al palo no me jodas ay que pena este tiro podría quien sabe si este tiro puede ser la diferencia entre el empate y la victoria quien lo sabe como puedes ganar este partido voy a decir más bien esta charla partido muy igualado vamos a tener que ver que podemos cambiar una de las cosas que yo cambiaría por ahora sería quitar a Mason Mount y meter a meter a a Memphis Depay ese puede ser una que mal portero que haces pero porque despejas así que cagado es una cagada Naruma clases de primero de portero de vamos juvenil o infantil o lo que sea no despejes al medio no despejes al medio los despejes a los lados los despejes van a los lados y si despejas al medio le das una opción espectacular que se vaya el quinto coño pero es que el Donnarumma ha hecho ha hecho un pase tío es que ha hecho un rechace al medio y flojito es que es perfecto para el delantero tío es perfecto macho Donnarumma tío de verdad tío que cagada Donnarumma pues ahora tenemos dos goles joder me da rabia porque me acaba de venir el palo a la cabeza el palo que le dio Donnarumma vale pon pausa a ver vamos a hacer varias cosas la primera de las cosas que vamos a hacer va a ser la entrada de Memphis Depay por por Mount esa será la primera la segunda Darwin puede jugar por la derecha entonces vamos a meter a Darwin por la derecha van dos cambios siguiente vamos a poner carrileros automáticos vamos a poner esto pues que lleguen un poquito más al área con la mentalidad más ofensiva además metemos lo de disparar cuando se pueda bien vamos a hacer esta modificación y vamos a subir un pelín la línea defensiva vale además de esto ahora cuando se hagan voy a dar una charla voy a pegar un grito y voy a pedir pedir más a los jugadores queda media hora realmente todavía tenemos minutos suficientes para ganar todavía pero bueno ya hemos conseguido diez minutos pero tenemos que marcar ya hay que marcar ya joder es que se nos van cinco puntos el United tíos se nos va cinco venga vamos 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 rebate rebate vamos vamos eso es no por qué fuera de juego en serio fuera de juego lo va a anular siempre que lo mira así es fuera de juego no me jodas tío el anulado en serio y fuera de juego a ver ¿ha tirado bien la línea? espera espera ¿ha tirado bien la línea? tengo no sé creo que ha tirado mal la línea ¿ha tirado bien la línea? ¿con este jugador o con este? es que hay un jugador más retrasado espera a lo mejor lo ha tirado bien y yo me estoy equivocando pero quiero ver si aquí vuelven a pasar las líneas quiero comprobarlo porque creo que ha tirado no sé si ha tirado mal la línea es que es posible que haya tirado la línea con el jugador que tenía encima a Abraham y no con el que estaba atrás no, no me lo pone no sé lo tengo que haber repetido en el vídeo a lo mejor bueno, seguramente sé yo quien me está equivocando pero me dio esa sensación de que estaba tirando la línea con otro futbolista bueno me estaría equivocando está claro vamos a poner tropas ofensivos todavía me da igual perder 2-1 que 3-1 me da completamente igual entonces vamos a adelantar más las líneas vamos a ponernos más ofensivos con el fuera de juego vamos a quitar a Kamaminga vamos a meter a Isco porque vamos a cambiar vamos a ponerle ataque y a Popba vamos a ponerle organizador adelantado no, vale tú quédate como lo que pasa es que Popba tiene un muy buen tiro lejano vale, tú quédate itinerante y tú quédate adelantado ataque vale vamos a poner carrero completo no, pollo no, perdón carrero completo ataque carrero completo ataque vamos a ir full arriba full, full, full arriba full arriba a lo mejor a ver, lo que os digo seguramente a lo mejor me marcan el 3-1 pero me da completamente igual perder 2-1 que 3-1 me da igual pero nada perdemos es que el Sub-Santon siempre nos jode es increíble tío el Sub-Santon siempre es un equipo que nos jode y lo dijeron en rueda de prensa el Sub-Santon la última vez siempre me ganan el Sub-Santon siempre me ganan el Sub-Santon es increíble es mi bestia negra ahora es una pena porque los demás equipos habían ganado todos los grandes habían ganado menos nosotros es una pena es una pena además ahora nos viene el Atlético de Madrid bueno no sé si nos viene o nosotros vamos pero bueno Atlético de Madrid Racha de 11 partidos seguidos sin parar de liga acabado estás decepcionado me siento realmente dulce por el pan y sin batido ¿qué importancia crees que hay? no me va a discutir esto tu jugador sin gol es la capacidad goleadora ¿por qué sigues insistiendo en Lucas? porque macho porque quería mover otras cosas tío bueno ahí Tomori la cagó ahí con el gol de salir su Tomori la cagó por las gracias para nosotros está muy bien como diría tu versión con Braywell nos llevamos bien pero el Sosantos siempre nos jode chicos siempre quiero recordar es más quiero recordar que el año pasado en la temporada pasada perdón el último partido perdimos y creo que el otro partido de liga lo empatamos es que creo que siempre cogeo contra el Sosantos yo creo que es mi bestia negra lo digo en serio yo creo que es Sosantos mi bestia negra es increíble es un equipo al que me cuesta la vida tío me cuesta la vida y mira que habíamos empezado bien y tal me cuesta la vida el problema es ese que es que el United no pierde creo que el United lleva el 100% ¿cuántos puntos lleva el United? es que creo que lleva todo lleva el 100% de victorias es que el Manchester United no hay quien lo pare no hay quien lo pare y además no solamente es ese problema sino que el problema es además que hemos utilizado titulares para la Premier y ahora además no tenemos al Atlético de Madrid en Champions y a ver en qué momento vienen los titulares y además recordemos que el Kylian Mbappé se nos ha lesionado con Francia bueno todos son buenas noticias como podéis ver así que veremos realmente contra el Atlético de Madrid yo voy a intentar hacer el mínimo de cambios posibles voy a intentar ahora claro si veo un jugador que está tal pues no pero vamos a intentar ponerlo a tope esperemos sobre todo en ciertas posiciones por ejemplo en posiciones defensivas y tal me da miedo porque poner por ejemplo a Johnny Otto en vez de James uff eso es un paso muy grande de calidad a negativo quiero decir poniendo a Otto pero bueno ya iremos viendo me da una pena la verdad me da rabia haber perdido este partido pero es que macho siempre nos jode el mismo equipo es increíble no sé algo tiene el Southampton me la tiene cogidísimo el entrador es impresionante joder es increíble a mí me gustaría ver un resumen bueno podría llegar una manera de ver los partidos contra el Southampton desde el inicio del juego es que dudo que haya ganado un partido a ellos aunque da mucho por delante el grupo está totalmente dispuesto pone arreglar porque arreglar estoy encantado con el comienzo de Darwin simplemente intentamos atacar cuando sea posible es un jugador fantástico no hay que hablar de él encaja perfectamente estamos no hay nada en mica positiva vale pues bueno la realidad es la siguiente quien quien gane este partido se pondría líder lo que pasa es que todavía quedan tres jornadas más de la fase de grupos así que a saber pero realmente por ahora quien ganase este partido se pondría líder tengo 16 correos ah vale porque me han hecho las actualizaciones tenemos jugadores en la preselección y tengo puesto que cada X tiempo me actualicen la información sobre dichos futbolistas esta era esa actualización que os comento bueno pues aquí tenemos el partido a ver si en Manchester se lesiona medio equipo de una vez y a lo mejor algún otro equipo que no se reúne te puede ganar la premia y diréis pero venga tú has ganado la premia la última vez y diréis ya y mira el límite chaval bueno jugadores vale Haaland está cansado y el resto más o menos bien así que veremos que ponemos vale pues la idea va a ser la siguiente full titulares menos Erwin Haaland que hemos puesto a Núñez vale por el cansado de Haaland y luego que he puesto a Pobá por Golesk porque para mí Pobá es titular tengo dudas en ciertos futbolistas y tanto que voy a meter a Depay por Maison a mí Maison me gusta mucho la posición de Pobá pero no me gusta en ese lado entonces bueno ponemos a Memphis y ya estaría mentalidad saldremos con una mentalidad equilibrada luego a nivel de juego pues una de las modificaciones que vi es que también enfocamos el juego hacia el lado izquierdo el resto se queda igual esto nunca lo cambiamos y estas modificaciones pues línea defensiva estándar con la ofensiva un poquito más adelantada y el despliegue defensivo totalmente al mínimo totalmente al mínimo dicho esto pues vamos a por el encuentro vamos a por el partido introducciones individuales como os comento mucho de temas de bueno un par de temas de pierna mala bueno unos temas de presión y tal así que venga vamos a por el encuentro y me espero un partido muy complicado la verdad muy difícil me espero un partido sumamente igualado veremos veremos jugamos a nuestro estadio como dato si que es verdad que esto no es un partido de eliminación directa donde podríamos decir un gol de Atlético de Madrid vale más tal bueno podría valer más para el caso de empate en puntos entre Atlético y nosotros pero tampoco tal entonces bueno vamos a intentar ganar aunque sea cualquier resultado pero que se intenta ganar y ya estaría veremos a ver que tal sobre todo nos vendría muy bien ganar porque joder después de haber perdido con San Santo en perder otro partido me da un poco de miedo que nos pueda afectar un poco el tema de la moral pero bueno veremos veremos venga minuto 23 24 venga vamos vamos 27 28 venga vamos 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 James bueno Abraham tienes que buscar apoyos tienes que buscar apoyos ahí se equivoca Abraham Abraham intentó mi más creo que regatara al defensa y realmente Abraham no es un jugador de regate no lo es y además es una tontería porque tenía James completamente solo muy cerca descarga James y James podría haberse jugado en corto podría haber centrado podría haber hecho otras cosas ahí se equivoca Abraham bien vale Lucas bien Darwin cuidado Paul perfecto vamos Darwin vamos la plata es buena bueno esa plata era muy complicada la verdad era una locura lo que han intentado es un centro muy complicado luego es un remate muy complicado y además de ese uy que bien Darwin esa instancia de rematar de cabeza joder creo que fuera de juego ¿no? ah pues no vamos pues con de Darwin pues es popa el que le da el pase creo que es popa bueno aquí primero muy bien Darwin aquí pum primero Depay está muy bien colocado gracias a la presión de Depay hace una pelota atrás Darwin luego está súper avispado roba la pelota luego ahí se desarrolla la jugada donde Paul va a ser un pase espectacular aquí Paul va demostrando porque él merece la titularidad y luego Darwin él ha jugado muy bien es una cagada este jugador el número 5 ve la línea defensiva intenta dejarlo fuera de juego un jugador se queda colgado y ese es el riesgo de defender con el fuera de juego que con que se te quede uno pillado lo has liado en este caso pues pasó eso se quedó uno pillado y tal jugador muy bien Darwin muy bien Paul y muy bien Memphis Depay muy buena jugada y al final pues mira según que estáis siguiendo por ahora el encuentro voy a felicitar a los jugadores vale quiero felicitar a los futbolistas estoy contento para pues por su acaso subir moral es un partido difícil estamos jugando bien fijaros que no hemos visto ningún ataque que hayamos visto visto por parte del Atlético así que por ahora la verdad estoy bastante contento por ahora ahora eso sí queda todo el segundo tiempo y puede ser todavía un desastre la cosa como son pero por ahora está bien no me terminé el primer tiempo por cierto como dato el de Abraham no me terminé de gustar lo poco que hemos visto de él pues no ha sido gran cosa pero bueno es lo que hay así que venga vamos bueno posición muy larga del Atlético bien Papetti muy bien Papetti muy bien defendido Papetti y este Papetti nuestro líder de la defensa no la cagas Donnarumma creo que fuera de juego creo que fuera de juego creo que fuera de juego sí fuera de juego además creo que era fuera de juego por un par de metros por lo menos o sea yo vi un fuera de juego muy claro pero bastante claro ahora también hay que decirlo muy buena jugada Darwin lo único es que se tendría que haber esperado un poquito o sea ya Abraham lo hace perfecto Darwin un pelín o sea empezó a correr demasiado temprano bueno Kamaminga está cansado lo he dicho hay varios jugadores Kamaminga tenemos el medio campo muy cansado y esto es muy negativo o sea no podemos tener un medio campo tan cansado esto puede ser otras cosas por el partido que hemos disputado entonces vamos a hacer ya dos cambios uno va a ser Isco que Isco crea muy buenas jugadas y otro va a ser Goretzka Goretzka no defiende igual de bien que 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 Kamaminga pero hace una función interesante así que refrescamos el medio campo en el minuto 60 en un momento clave en un momento clave del encuentro con Zaniolo muy buena Isco tienes que soltarla ah que pena o Black no despeja al medio ahí a ver si lo que vamos a sacar en largo nuestra bien Papetti perfecto muy bien Papetti pelota buenísima no hay fuera de juego perfecto vámonos muy buena jugada la verdad muy buena jugada muy buen hecho muy bien hecho pues muy bien Darwin la verdad ojito a Darwin la verdad es que Darwin por ahora está siendo un fichajazo muy bien Papetti ganar el balón aéreo voy a decir el Papetti Papetti es muy bueno Isco que hemos dicho que hace la función de Paul más que nada porque este tipo de pelotas hemos aceptado poniéndolo a él en vez de por ejemplo a Mason Mount y Darwin pues mira que marca el otro gol uy fuera de juego no no hay fuera de juego aquí lo vemos es un gol completamente legal pues 2 a 0 nos colocamos más todavía líderes de la bueno más todavía no nos colocamos líderes de la de la fase grupos quedan 10 minutos veremos a ver si no nos empatan en 10 minutos esperemos fuera vale bien vale quedan 10 minutos podríamos ir pensando en hacer un cambio tenemos a Zaniolo Memphis que están cansados tenemos a ellos dos que están cansados yo la verdad si me has partido hay que quitar a Zaniolo hay que quitar a Memphis vale pues uy que cagada llegas 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 y de fines tardó muchísimo tardó muchísimo no está nada fino vamos a meter a vamos a meter a Mount vamos a poner a Mount ya está llegas llegas bien Lucas ganala muy bien tirar de ahí es con bueno prefiero tirar de ahí que lo hubiera perdido o algo así cuidado Memphis vale bien movida vamos a Abraham Dios Abraham no está muy bien Isco otra vez Abraham está horrible está muy mal Abraham está bastante mal va a tirar uy que paso ay que pena el paso era complicadísimo pero que bien Isco Isco está jugando un partido sensacional el partido Isco está siendo brutalísimo brutalísimo brutal el partido de Isco vale nuestra gol ya más es legal creo que le ha vuelto a cagar Tomori creo que es Tomori que le ha vuelto a cagar quiero verlo pero creo que es Tomori sí porque este es papete y es Tomori chicos es Tomori le ha vuelto a cagar Tomori joder es otra cagada de Tomori madre mía Tomori Tomori nos costó un gol contra Southampton y Tomori nos acaba de costar un gol contra el Atlético de Madrid ojito a ver si esto no motiva el Atlético de Madrid y nos empiezan a presionar a saco cuidado con eso pero macho dos cagadas de Tomori venga Abraham a ver si se hace algo bien Dios Abraham horrible horrible Abraham nuestra ojo sigue gol por dos mira que teníamos el partido hecho Dios en nueve minutos nos han empatado en nueve minutos en nueve en nueve minutos aquí Papetti no lo ha ganado el sitio va Tomori a ayudar se juntan los dos luego Papetti no va aquí la caga a Papetti aquí es Papetti porque Tomori hace muy buena ayuda defensiva o sea Papetti calcula fatal se le va va Tomori y dice bueno yo tengo que dar prioridad al jugador que tiene pelota va tapa el tiro pero mientras tapa el tiro Papetti en vez de cubrir la posición de Tomori sigue estando en su puesto con lo cual si hay alguna ayuda ofensiva está completamente solo que en este caso creo que era yo no Cayo Jorge era Cayo Jorge y ahí le pasa la pelota y tal los dos centrales nos han costado el partido los dos centrales los dos centrales los dos centrales nos han costado el partido bueno a ver la verdad es una pena porque realmente teníamos el partido completamente ganado es así teníamos el partido completamente ganado ehm es lo que hay malos resultados de hoy la verdad muy malos resultados y los dos empezaron muy bien el primero empezamos 1-0 y luego el segundo empezamos joder 2-0 pero bueno el fútbol es así aprenderán de la experiencia es la versión de lo que ocurrió el partido sí o sea yo creo que sí yo creo que un empate pues es un resultado totalmente justo podría ser habrá horrible destacó el partido Darwin buenísimo Popa buenísimo Isco buenísimo los laterales muy bien los centrales bueno Papete hizo un partido muy bueno excepto en una jugada Tomori jugó mal hay que decirlo Tomori una jugada bien que le ha hecho de todas las que le hizo mal además Tomori viene jugando mal también en otro partido en general el equipo no jugó mal en general el equipo no jugó mal pero claro hubo claro el equipo en general no jugó mal pero si te fallan los centrales estás jodido porque nos falló el central y nos falló el delantero lo cual su posición es clave pero bueno es lo que es lo que hay es una pena pero es lo que hay bueno malos resultados sobre todo el primero de ellos el segundo bueno el segundo de ellos a ver tú puedes empatar contra el Atlético de Madrid no pasa nada son cosas que pasan pero claro después de ir 2-0 a favor es una mierda y luego el otro partido después de ir te pones ganando y tal pues es una mierda pero bueno es el fútbol pero ahí lo dejamos espero que os haya gustado cuidaros hasta la próxima y luego el segundo de ellos